¡Mamá Tingo! Una líder campesina de nuestro país, se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de Labran la Tierra. Mamá Tingo, es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente. Es por esto que el empresario Don Alequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte, creando la Plaza Agropecuaria Mamá Tingo, productos frescos directamente del campo a su mesa. Pague menos y lleve más. La competencia no puede con nosotros. El lujo y la vanidad te la devolvemos en precios, calidad y confort. Las ofertas de productos, en su mayoría, por unidad, no por libra, llevadas por el hombre oferta, Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle. Aceptamos la tarjeta del pueblo, solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la Plaza Agropecuaria Mamá Tingo. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Tingo, en Santo Domingo Norte. Plaza Agropecuaria Mamá Tingo. Pague menos y lleve más. Las personas están obsesionadas por la salud y por lo LAE. Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales, sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes. Las galletas con y sin ajo Julián son LAE. Es por esto que los niños dicen a sus padres Mami, mami, ¿qué no parten las galletas Julián? Claro, hija, porque son guías naturales y aves. Que en su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no puede faltar las galletas Julián. Fabricado con los estándar que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana y el resto del mundo. Galletas con y sin ajo Julián. Las galletas Julián son LAE. Pídela en cormados, supermercados y surtidoras. Para pedidos en todo el país, llame ahora al 809-684-4568 y 809-222-4662. Galletas con y sin ajo Julián. ¡SOLI! Las galletas, con calidad comprobada, ofrecen todas las variedades de semillas y más. Sinaí, San Ramón, Mombasa, Murato 2, leguminosas. Para encilar, solvo y maíz rolajero. Para granos, maíz amarillo y solvo. Para caballos, bermuda, pero pues semillas. Tenemos desnudas o revestidas. Cómprala y te las sembramos totalmente gratis. Semillas latinas, 809-566-5610. ¡Gracias! para siempre para siempre para siempre eso señores iniciamos ay pues yo no me quité los lentes ay Dios mío nada pasó así señores yo vine con los que vine gracias a mi gente de Puerto Rico estuvimos la semana el fin de semana completo nos fuimos para Puerto Rico señores allá compartimos con empresarios amigos nuestros oiga bien me fui tempranito en la noche como eso de las 6 y llegué dos horitas tranquilito hicimos la actividad sábado domingo y lunes tres días gracias a la gente de la empresa que nos contrató para hacer la maestría de ceremonia dar las conferencias presentar a los conferencistas y traer los doraditos lo verde así que lo verde lo verde lo verde este es el elenco que más pica aparte de la china es la que más pica aquí señores vamos a presentar un programa con música humor talento comentario chisme noticias de todo y vamos a presentar a Sandra la china hola mi gente que bueno que estamos aquí como cada sábado gracias por ser televidentes asiduos a nuestro programa y al canal 35 sportvision un canal para todos los gustos señores el programa de mayor rating y de mayor cantidad de comerciales y el más caro lógicamente en colocación de cuñas de este canal es lo nuestro súbelo y ahora vamos a presentar a una joven que ella se ha caracterizado por estar en muchas películas y es actriz y es modelo y es cantante y es de todo ya es cindia la balbi hola que tal buenas noches santo domingo república dominicana y el mundo actualmente nos encontramos en podemos decir una crisis económica increíble pero la vida hay que gozarla tenemos que vivir día a día y tenemos que compartir con nuestros seres queridos demostrarle todo nuestro afecto y todo nuestro cariño porque imagínate sabemos donde estamos hoy pero no sabemos donde estaremos mañana esto es lo nuestro condicen y como dice la canción nos vamos para calle señores miren escúsenme los lentes lo que pasa es que son tan buenos lentes porque lo traje allá lo traje allá no me doy cuenta cuando es de noche o cuando es de día porque aquí se ve todo normal señores yo vi a mi amigo un colega en la televisión hablando de los lentes que trabaja en Nueva York mi amigo Michael Miguel y hablaba de cuánto costaba los lentes yo no voy a decir cuánto cuesta esto porque a mí no me gusta echarle vaina a la gente exacto por error salir con esto lente así que si me queda bien usted lo dice si me queda mal también porque no somos aguajeros pero nos vemos bien exacto no somos aguajeros señores miren la pinta que tenemos nosotros miren es increíble esto da esto da como dice Emilio Andes mi compadre señores vamos mira la ahí mira la ahí mira la así la Barbie de arriba abajo ese es el camarga de verdad ese es sensual y mira mira la china 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 la china está de verde vamos señores a dar continuación porque tenemos un programa bien interesante un programa clase A un programa bien dinámico como lo que gustan a los empresarios dominicanos como les gusta también al pro dominicano dividimos el programa en dos una parte empresarial una parte de entretenimiento vamos señores ahora a dejarlo con un grupo de gente que ha hecho un trabajo bonito es el grupo Oriente el Oriente son la gente que hacen los sazones naturales el té natural le hicimos una entrevista bellísima a esa familia y nos quedamos complacidos lo vamos a dejar con una entrevista especial y un reconocimiento que le hicimos a productos del Oriente que está desde hace muchas décadas en el mercado así que ¡Súbalo Nelson! ¡Va a la calle! ¡Va a la calle! Mamá Tingó una líder campesina de nuestro país se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra Mamá Tingó es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente es por esto que el empresario Don Arlequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte creando la plaza agropecuaria Mamá Tingó productos frescos directamente del campo a su mesa pague menos y lleve más la competencia no puede con nosotros el lujo y la vanidad te la devolvemos en precios calidad y confort las ofertas de productos en su mayoría por unidad no por libra llevadas por el hombre oferta Don Diego ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle aceptamos la tarjeta del pueblo solidaridad vegetales frutas embutidos carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria Mamá Tingó avenidas hermanas Mirabal frente a la estación del metro Mamá Tingó en Santo Domingo Norte plaza agropecuaria Mamá Tingó pague menos y lleve más En esta época las personas están obsesionadas por la salud y por lo LAE Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales sin químicos colorantes artificiales y sin preservantes Las galletas con y sin ajo Julián son LAE Es por esto que los niños dicen a sus padres Mami, mami quiero partir de las galletas Julián Claro hija porque son días naturales y en su lonchera la merienda el desayuno con agua o con leche no puede faltar las galletas Julián fabricado con los estándar que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana y el resto del mundo galletas con y sin ajo Julián Las galletas Julián son LAE Pídela en Cormados Supermercados y Sultidoras para pedidos en todo el país llame ahora al 809-684-4568 y 809-222-4662 galletas con y sin ajo Julián son LAE Tinas con calidad comprobada ofrece todas las variedades de semillas y más Sinaí San Ramón Mombasa Mulato 2 leguminosas para ensilar solvo y maíz rolajero para granos maíz amarillo y solvo para caballos bermuda pero pues semillas tenemos desnudas o revestidas cómprala y te las sembramos totalmente gratis semillas latinas 809-566-5610 yes Amigos, bienvenidos como cada semana a esta gran cadena que hacemos por radio, televisión, internet, vía satélite, todos los sistemas de cable del país a nivel nacional y sin cable para los sectores populares. Seguimos conociendo las empresas dominicanas, cómo han nacido, cómo han crecido y por qué tenemos que apoyar lo nuestro. Hay una empresa que sin lugar a dudas juega un papel importante, si tú la ves de ese punto, es importante, porque aquí se conjuga el sazón natural, oiga bien, el sazón de cocinar natural, bueno, de las amas de casa, que antes las mujeres en los pilones tú la veías machacando, eso era famoso, los pilones y los sazones líquidos naturales. El tiempo ha cambiado, la mujer tiene que trabajar, ha evolucionado y le gustan las cosas en polvo y rápida. Por eso hay una empresa que ha hecho un trabajo en poder compactar estos productos naturales y hacer sazones naturales para esta gente. Pero también están en el área del té, oiga esto, ya el dominicano ha recuperado las tardes de té, donde invitaban a las amigas a tomar el té todas las tardes y en las mañanas un té cae riquísimo. Pero ya el té tiene un nombre, ya no es cualquier té que usted compra en un supermercado o en un cormado. Si no tiene esta etiqueta que diga Oriente, no es un té realmente garantizado. Por eso quisimos entrevistar a los ejecutivos principales de esta empresa, que no les gusta hablar mucho en la televisión, pero es bueno que hablen y que la gente lo tome de ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien. Estamos con la familia Silverio en este momento, para que nos hablen un poquito de este ejemplo de unión familiar, de trabajo dedicado. ¿Cómo nace esta inquietud? La gente conocía, cuando yo venía por el camino, preguntaba dónde, que del oriente, y me decían, la fábrica de canela, háblenme un poquito de esta historia. ¿Cómo nace la historia? La historia de la fábrica de canela, nace un amigo y yo, en los años 85, hablamos de envasar lo que es las especias en sobrecitos y en potecitos. Y nosotros no teníamos el dinero, pero cuando el amigo mío me dice, mi mamá tiene una mujer que presta dinero, él me dijo, podemos coger mil pesos a rédito, y si nos va a amar, tú pagas la mitad y yo la mitad. Y yo le dije, por hecho. Buscamos, él fue, buscó los mil pesos, de los mil pesos él cogió cien y yo cogió cien, y nos fuimos al mercado a comprar especias. Cuando eso la comprábamos aquí en el mercado, y empezamos a envasar y a venderle a los supermercados. Hemos ido creciendo en esto, porque desde que empezamos fue con un criterio de no engañar a la gente. De que si le estamos vendiendo manzanilla para usted, es manzanilla. Fíjense que nosotros en la manzanilla no vendemos lo que es el palo de la manzanilla, porque en sí lo que tiene el sabor es la flor, el tilo por igual, el aní de estrella por igual, la canelilla, la canela, todos esos son productos de primera calidad, la cual nosotros hemos conseguido traerlo de lugares donde hay control de calidad para traer control de calidad a la República Dominicana. Fíjense que la especia la venden en muchas islas por ahí, pero en esa isla usted la pide y le mandan lo que ellos quieren. Pero nosotros salimos de esa isla, de comprar especias en esa isla. Nosotros nos fuimos al mercado que tiene control de calidad que Estados Unidos. Traemos una especie limpia, sin ninguna partícula de palo ni nada, una especie totalmente limpia, para que el consumidor vea que lo que está consumiendo es calidad. Y por eso nosotros hemos ganado el mercado que hasta ahora hemos ganado, gracias a Dios, porque nos hemos puesto a hacer la cosa como mandan. Haciendo engaños, usted puede llegar lejos, pero al final se puede caer. Pero cuando usted hace la cosa como va, con la realidad, lo que lleva, natural, usted puede crecer al paso, pero va a crecer sólido, porque está haciendo algo que no le va a hacer daño a nadie, a la salud de nadie. Y por eso nosotros nos hemos mantenido con este negocio, ofreciéndole a un público, a todo tipo de público en República Dominicana y también a público en el extranjero. Se ha, don Silverio, recuperado, se ha traído la tradición del té. La gente quiere su té en la tarde, invita a sus amigas, a su comadre, a su compadre, a tomar el té en la tarde después del trabajo, a las cinco, seis en la tarde. Pero también en las mañanas estamos viendo que se ha adueñado del mercado el té en las mañanas. Hay personas en esquinas con termos que venden té, lógicamente, y hay personas en su casa que no salen sin beberse una taza de té natural. Hablen un poquito de esa tradición que se ha recuperado ahora mismo. El té es algo que es saludable. Usted sabe que el té no tiene ningún condimento. La hoja de té es algo que es natural. Usted la lava, la echa al jarro, al caldero, donde usted lo va a hacer. Y usted sabe que está haciendo algo natural para su familia. En la mañana, en vez de una taza de café, tómese una taza de té. Y usted verá que su organismo va a vivir sano, porque estamos en una época donde el que no coma saludable, el cáncer, ¿qué es lo que hace? Que nos arropa el cáncer. Y nosotros tenemos que combatir todas esas enfermedades que nos hacen daño, porque si nos hacen daño, ¿para qué consumirlas? Aquí tenemos, por ejemplo, los orientales no consumen sal, no consumen azúcar, pero nosotros todo lo que hacemos es a base de condimentos que nos hacen daño, mi hermano. Entonces, nosotros hemos hecho este té, que lo vendemos en sobre y en pote, para que el que lo tome sepa que está tomando algo que le va a hacer bien, no le va a hacer daño. Si el té oriente, como la manzanilla, la canelilla, la canela, el tilo, el jengibre, y todas esas cosas que nosotros envasamos para hacer té, si ese té no es puro, puro, no es algo puro, miren, no lo va a encontrar puro en ninguna parte, porque nosotros nos cuidamos de lo que es la calidad, para que el público siempre nos reconozca como persona seria y honesta. Yo, para hacer algo indebido, sé que no lo puedo hacer, porque primeramente tengo temor de Dios, tengo que darle cuenta a Dios por lo que yo hago, y si no le doy cuenta a Dios, Dios me dará cuenta a mí de lo que yo hago. Tenemos implementado también a la familia, hay una joven licenciada, lógicamente, en el área de la administración, mercadeo, y queremos hablar con ella de un poquito de la comercialización, la presentación muy buena que tiene, miren qué lindo está la presentación, no sé si ha evolucionado, ya ha llegado aquí ya con los hijos de la familia Silverio, integrado ya en esta gran empresa, y queremos que tú nos digas de la presentación que tiene, que es muy bonita, bien el envase, y dónde se están vendiendo ahora mismo el TEL Oriente. Buenas tardes. El TEL se vende en la mayoría de los supermercados, de cadenas, de supermercados grandes del país, alrededor de todo el país, de todo lo que está ubicado al interior, también enviamos fuera, porque somos la única empresa de venta de especias que tenemos el permiso de la FDA. Tenemos desde el 2004, con este permiso, el socio de mi papá, pero Rosario, se encarga ya del arte y esas cosas de la publicidad, de sacar el arte de las etiquetas, los envases y ese tipo de cosas. Tenemos diferentes envases, la funda es Zip Globe, también el pote en varios tamaños, para cada necesidad de cada persona, y también en algunos supermercados, la venta al granel, que ya es los muebles que ven en alguna marca de supermercados, que tienen los muebles con unas ventas ya para gente al por mayor, que los de Centro Ambiente lo venden al detalle, pero ya por libra. Se selecciona solo algunos productos, porque por el manejo no todos los productos pueden venderse al granel, porque hay algunos productos que pierden la esencia cuando están en granel, por eso no todos lo ven al granel, sino que es una selección de alrededor de 15 productos. La variedad de nosotros es de 160 productos de gama, en presentación, la presentación, cambia también el tipo de producto, en tipología de producto hay más de 60, sazón té y vainilla también. La vainilla es nuestro fuerte para llevar a Miami y Nueva York exactamente, porque la manejamos bajo marcas privadas, que nos las compran directamente a nosotros para venderla allá. También mercaderemos lo que es aquí el orégano en sobre, que lo piden mucho de fuera, ya dígase Miami y Nueva York, que es donde hay una mayor comunidad de dominicanos, y también a las islas que están alrededor de las islas vírgenes, como le llaman, que también hay otro señor que la lleva hacia allá. Se puede encontrar también en España, en... ¿Dónde más es que él la lleva? Ahora mismo no recuerdo exactamente los puntos que él la lleva, pero él maneja su propia distribución, pero bajo la etiqueta y la marca de nosotros, y con la misma calidad que ofrecen en el mercado local. Ahí está la información completa en el área de mercadeo. Queremos ahora, don Silverio, que la gente... Porque ella mencionó el asunto de las fundas. Es bueno que la gente, muchos no entendían un poquito el término de las fundas. Es bueno que tú le des un punto en las fundas, ¿no? Sí, ella va diciendo el material. Ajá. El material de las fundas que nosotros utilizamos es polipropileno. Puesto que en Estados Unidos, bajo estudios y criterios de calidad que ellos tienen, dicen que el polietileno, que es la funda que normalmente vemos, causa cáncer. Entonces, como utilizamos el permiso de la FDA, tenemos que mantener unos estándares X que ellos nos exigen para no retirar el permiso. Por eso el envase de nosotros es polipropileno, no polietileno, y las fundas también. Las fundas son en polipropileno, no en polietileno, porque el polietileno hace daño. Perfecto. Y una cosa que yo estoy viendo aquí, que yo le hice un trabajo muy lindo a mi hermano Rafael, que la etiqueta es hecha en agua. Eso es muy bueno. Yo le hice un trabajo en San Cristóbal a mi hermano y nos habló mucho de que no se usa la tinta como tal porque se le pega el producto. Él nos explicaba eso en una entrevista que le hicimos y que mucha gente está buscando las etiquetas ahora en agua, como tiene Darsani, como tiene muchas aguas, que usted la ve, que es en este material, que no es una tinta, que se le queda pegado al producto. Eso es muy importante. La gente no se da cuenta de que si doy 10 pesos, 15 pesos más por un producto, el oriente, estoy comprando calidad. Es así, don Silvio. Eso es verdad. Eso es verdad. Nosotros, el producto fue como le dije, es un poco más caro que lo que venden en cierto negocio por ahí porque nosotros tenemos calidad, porque como le digo, nosotros traemos productos limpios, productos que vengan sin ningún obstáculo. Por ejemplo, la canela que viene de muchas islas, crea como un hongo. Que aquí, esas que están en saco aquí, se le ve el hongo y mucha gente cogen y la venden, pero no saben que esos cenizos que esa canela tiene, eso es hongo. La canela de nosotros viene una estilla limpia para que el consumidor se dé cuenta que no le estamos hablando mentiras, sino que le estamos vendiendo calidad. Tú vas a pagar un peso más, pero también te vas a cuidar tu salud. Y te lo vas a tomar a confianza porque es un producto para que tú lo uses a confianza, tanto en el sazón como en el té. Amigos, son el mensaje de esta gran familia, la familia cristiana temerosa de Dios, trabajadores, ganarse el pan de cada día con el fruto del trabajo serio y honrado. Yo cuando le puse la mano ahorita a la etiqueta, sentí lógicamente que era una etiqueta hecha de mucha calidad, hecha con tinta de agua. Dije, bueno, aquí sí hay calidad, porque la FDA, los Estados Unidos, exigen mucho este tipo de etiqueta. Un poquito más carita, porque la gente lo que quiere es ganar, ganar, hacer las cosas lo más barato posible, aunque enfermemos al otro. Pero aquí no, acá hay criterio. Creo que ya mi madre es ya consumidora, porque fui esta mañana a tomarme un té a la casa de mi madre y veo que abro un sobrecito de oriente. Digo, ah, pues mire, usted está buscando calidad, porque yo conversé con el señor, la familia Silverio, y esta gente está haciendo un trabajo muy bueno. Así que vamos a apoyar este producto en todos los supermercados, en todos los lugares grandes y pequeños, como dice el DOM. Hay que apoyar los productos hechos en República Dominicana, un producto nuevo, un producto de calidad, un producto bueno, como es el oriente. Continuamos. señores, continuamos con esta producción, una producción nacional e internacional, ya que este espacio, este programa, tiene mucha acogida en los Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, a través de la red, a través del satélite, y acuerdo que hemos hecho, ya hace mucho tiempo, hicimos acuerdo con la MPC, y estamos en todos los Estados Unidos, Puerto Rico, y Europa. Señores, hay que comentar un tema, y tenemos a Sammy, que acaba de integrarse ya al equipo, ¿no?, de producción de este programa. Sammy, bienvenido. Sí, muy buenas noches, apenas me, me acabo, el micrófono está apagado, según creo, porque como son equipos, ahora sí, son equipos modernos, que ha adquirido, en este momento, Sport Vicio. Sí, muy buenas noches a todos, a la diáspora también, que están con nosotros, desde toda parte del mundo, ese público presente, que nos ve cada sábado, a ellos, mi saludo a todos, y mi respeto. Claro que sí. Sandra, ¿qué tienes? ¿Qué le parece si hablamos un poquito, de la controversia, que ha creado, la construcción, tan costosa, del Darío Contreras, que, ahora las personas creen, que fue, una obra, muy, muy mal hecha. Pero yo, 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 no entiendo esto, porque para mí, ya están llamando a la gente, Darío Contreras, a, a, a Sammy, señores, solamente es hablar de un tema, en este programa, para que todos, que ahorita, que ahorita, así, así, así es. Señores, una de las cosas que yo veo, que a Darío Medina, lo ha caracterizado, su gobierno, por, ser un peleador, del presupuesto, por hacer cosas, con poco dinero, por hacer muchas cosas, grandes, con poco dinero, y aquí, se, se hizo un presupuesto, de 850 millones, luego se llevó, a 1500 millones, oye, es una obra costosa, para, para que pasen, esta situación, con, en qué cabeza cabe, que una morgue, la van a hacer, al lado, de un comedor, de un comedor, pero ven acá, eso es insólito, yo creo que, los comedores, o cafeterías, de los, de los hospitales, clínicas, eso debe ser, en un área aparte, eso no puede ser, dentro de un hospital, bueno, mucha gente, está diciendo, que se debe de cerrar, otra vez el hospital, equiparlo, que no funciona el tomógrafo, muchísimas cosas, no funcionan, muchísimas cosas, el rayos X, está en un segundo nivel, oye bien, llevar una persona, a un segundo nivel, para tirar una placa, es un suicidio, ahora bien, tienen mucho parqueo, al frente ellos, para hacer un puente, de enlace, poder hacer ahí, el comedor, poder el parqueo, tienen que sacar ese comedor, claro, poner el comedor, y hacer, oiga bien, todas las áreas, que no están bien hechas, hay que reubicar, hay que reubicar, no tan solo, es el comedor, también, a ellos, se les quedó, una parte muy importante, tú sabías, que en el Darío Contreras, no hicieron, una parte, donde, donde se lavan, donde se lavan, las pinzas, ellos tienen, cubetas, improvisadas, afuera, en los pasillos, porque no hicieron, una área, para lavar las pinzas, y todos los, también me dicen, que no hay área, para lavarse las manos, los médicos, Dios mío, cuando terminan la consulta, ahí, yo creo, que para hacer una obra, hospital, clínica, lo que tenga que ver, con salud, los médicos, no son arquitectos, ni son ingenieros civiles, pero ellos tienen, que tener participación, porque quién sabe más, que un médico, lo que falta, claro, y no solamente, pasa que la compañía, que hizo, el, el mor, el, el, el hospital, el Darío Contreras, no sabe hacer, edificaciones hospitalarias, entonces yo me pregunto, porque hay que tener en cuenta eso, busque una compañía, de ingenieros, no, aquel día en la obra, que fue, obra pública, se la pasó a esa compañía, por mil, quinientos millones, de pesos, oiga bien, no saben hacer hospitales, adaptados a la realidad, de la república dominicana, pero es que no, no es solo, no solo es eso, esas obras, cuando, cuando ya aceptan, que se haga esa obra, eso no pasa por manos, del presidente, y por, de supervisión, para supervisar, todos, todos se equivocaron, nadie dijo, hay un supervisor, de obra del estado, hay un departamento, que llama, supervisor de obra del estado, en obras públicas, que supervisa, las obras, al momento, de ser construida, al parecer, un sobrino, un hermano, alguien, que le di en la contrata, para ganarse, esos mil, quinientos millones, de pesos, y una obra tan cara, Sammy, dime Sam, si dicen, ya la OISO, la oficina de ingenieros, supervisores, de obras del estado, ya están haciendo, su trabajo, cuál es su papel, supervisar, que todo esté bien, después que todo estuvo mal, ok, es su trabajo, ahora viene el papel de ellos, y ellos están supervisando, y ellos también alegan, de que todo, no todo está mal, no, no todo está mal, pero lo que está mal, si van a reivindicar, todo eso, van a resarcirlo, de todo aquello, que le hizo falta, lo van a resarcir, para eso están, los supervisores, y están ahí, van a hacer su trabajo, dicen, bueno, esperemos, yo no sé, lo que estaban, esos supervisores, cuando se necesitaban, vamos a subir, con la gente, de Cialam, una empresa, que está en República Dominicana, los empresarios dominicanos, desde ahí, utilizan, para llevar, sus embarques, a todos puntos, del mundo, y también traer, desde Estados Unidos, Chile, Colombia, Eso es Cialam, dicen, Cialam, Cialam, dicen, eso quiere decir, mar y tierra, eso es, dicen, la compañía por excelencia, más famosa mundialmente, en el mundo, más famosa, y de más prestigio, Cialam, dicen, qué bueno que están con nosotros, vamos señores, a ver esta entrevista, que le hicimos, a mi hermano Milton, ejecutivo, lógicamente, gerente, de lo que es Cialam, vamos a ver, veamos, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, la riqueza será para siempre, todo nuestro día de final, existe, que la muerte verá, la riqueza será para siempre, Mamá Tingo, una líder campesina, de nuestro país, se destacó, por defender, el derecho, que tiene el hombre, del campo, de labrar la tierra, Mamá Tingo, es considerada, un símbolo, de la lucha, por la tierra, y un ejemplo, de la mujer rural, en la defensa, de los derechos, del campesino, en todo el continente, es por esto, que el empresario, Don Alequín, pensó en su gente, en Santo Domingo Norte, creando, la plaza agropecuaria, Mamá Tingo, productos frescos, directamente, del campo, a su mesa, pague menos, y lleve más, la competencia, no puede con nosotros, el lujo, y la vanidad, te la devolvemos, en precios, calidad, y confort, las ofertas, de productos, en su mayoría, por unidad, no por libra, llevadas, por el hombre oferta, Don Diego, ahorre más, de un 40%, y vea su presupuesto, rendirle, aceptamos, la tarjeta, del pueblo, solidaridad, vegetales, frutas, embutidos, carnes, y productos, frescos, en la plaza, agropecuaria, Mamá Tingo, avenidas, hermanas, Mirabal, frente a la estación, del metro, Mamá Tingo, en Santo Domingo Norte, plaza agropecuaria, Mamá Tingo, pague menos, y lleve más, en esta época, las personas, están obsesionadas, por la salud, y por lo lae, es por esto, que la panificadora, Julián, nos trae, las únicas galletas, naturales, sin químicos, colorantes artificiales, y sin preservantes, las galletas, con y sin ajo, Julián, son lae, es por esto, que los niños, dicen a sus padres, Mami, mami, que no parten las galletas, Julián, claro hija, porque son galletas, naturales, y aves, que en su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no puede faltar, las galletas, Julián, fabricado, con los estándar, que exigen los controles, de salud y calidad, en la República Dominicana, y el resto del mundo, galletas, con y sin ajo, Julián, las galletas, Julián, son lae, pídela en cormados, supermercados, y surtidoras, para pedidos, en todo el país, llame ahora, al 809-684-4568, y 809-222-468, galletas, con y sin ajo, Julián, son lae, amigos, bienvenidos, como cada semana, a esta gran cadena, que hacemos a nivel nacional, a nivel internacional, en 180 países del mundo, seguimos con la historia, de las empresas dominicanas, como han nacido, como han crecido, en este momento, la República Dominicana, se abre un mercado, a nivel internacional, los productos dominicanos, tanto en vegetales, como comestibles, están en los mercados internacionales, hay un intercambio, entre América, Estados Unidos, Chile, Colombia, muchos países, hay una empresa, que hace posible, esta negociación, este intercambio, porque es una de las pioneras, en traer, llevar, contenedores, al mundo, nos referimos, a Cieland, vamos a conversar, con Milton, Milton, a Laos, para que nos diga, Milton, hable un poquito, la historia, como surge, Cieland, en la República Dominicana, y que la gente, conozca un poquito, de ella. Bueno, muchas gracias, por la oportunidad, Cieland, es la empresa, pionera, en el transporte, contenerizado, fue fundada, en la década, de los 60, y durante más, de tres décadas, fue la líder, del transporte, marítimo, en la región, a eso, de los años, 1999, la empresa, fue adquirida, por el grupo, MERS, el cual, decidió, decidió, retirar, la marca, del mercado. Hay servicios, específicos, que la gente, conoce, de esta empresa, pero, ¿cuáles son los servicios, que ofrecen, para el empresario, dominicano, el empresario, de América? Bueno, nosotros, ofrecemos, los servicios, de importación, y exportación, hasta todo, desde y hacia, todos los puntos, de América, desde Canadá, hasta Chile, y Argentina. Contamos, con más de 250, empleados, y presencia, en 26 países. Tenemos, la cadena, multimodal, más grande, de la región, y poseemos, el equipo, de pool, más grande, también, de la región. Al mismo tiempo, de poder, dar seguimiento, a sus embarques, realizar una reserva, sostener, someter unas instrucciones, de embarque, todo esto, con la facilidad, de nuestra página web, sealant.com. La calidad del servicio, Milton, es importante, cuando un empresario, dominicano, un empresario, que nos ve en Colombia, que nos ve en Chile, que nos ve, en los Estados Unidos, en estos países, que abarcamos, habla un poquito, de la calidad, del servicio, de la confianza, que debe tener, ese empresario, en esta empresa. Bueno, sealant se relanza, bajo, la actitud, de se puede, siempre afrontando, los desafíos, como naviera regional, creemos, en el poder, de las Américas, y que cada contenedor, es importante, ningún negocio, para nosotros, es muy pequeño, para nosotros, es muy importante, escuchar, y aprender, de nuestros clientes, ya que ellos, son la materia prima, de nuestra empresa, y nuestra razón de ser. La República Dominicana, está haciendo negocios, en el área, de productos refrigerados, somos productores, de muchos, de muchas cosas, importantes, que se abren camino, en los Estados Unidos, se abren camino, en América, queremos que, que ustedes, que tienen, una gran cadena, que tienen un intercambio, lógicamente, y muchos puertos, donde, hacen, lógicamente, estos enlaces, queremos que tú nos digas, ¿cómo se maneja, el área, de refrigerado, cómo se maneja, esta área, para la exportación? Bueno, mira, te comento, CILAN, viene respaldada, por el grupo, MERS, que es actualmente, la naviera más grande, del mercado, contamos, con la tecnología, de punta, para el transporte, de productos, refrigerados, no hay, no hay ningún producto, que nosotros, no podamos transportar, del punto A, a punto B, en óptimas condiciones. No hablabas, fuera de cámara, que, cuáles son los puertos, hay muchos países, que ustedes tocan, 26 países, pero, ¿cuáles son los puertos, más frecuentados, por los dominicanos, para la negociación? Mira, actualmente, tenemos, un gran, un gran, intercambio comercial, con los Estados Unidos, quien es nuestro mayor, cliente comercial, se está desarrollando, Panamá, Colombia, Costa Rica, es un mercado, muy importante, para la República, para la República Dominicana, Chile, Argentina, y Brasil. ¿Sabe que, un empresario, me comentaba, y me decía, dice, yo quiero traer, un producto de Argentina, pero se me hace difícil, no sé, cómo hacerlo, y yo le dije, fuera de cámara, yo te voy, a llevar, y vamos a presentar, una empresa, que hace, esta negociación, queremos que tú, le envíes un mensaje, a esos empresarios, que han viajado, a estos países, que tú acabas de mencionar ahora, y que, tienen amigos, tienen empresas, y quieren hacer negocio, de que ustedes, pueden hacer este enlace, rápidamente, y que, su mercancía, va a llegar intacta, va a llegar con la calidad, con que ustedes tienen ya, esta experiencia, en el manejo de contenedores. Mire, señor, mi mensaje, para estos empresarios, importadores, y exportadores, es, que, se acerquen a nosotros, nosotros contamos, con el personal, que maneja las herramientas, conoce el mercado, y tiene experiencia, en el transporte marítimo, como le dije, como le dije, anteriormente, no hay mercancía, que CILAN, no pueda transportar, en el mercado de América. Otro mensajito, ya, final Milton, ya para concluir, a las personas, que están estudiando, comercios internacionales, a las personas, que han abierto, la frontera, a otras carreras, como es, esta carrera, de comercio internacional, que tú le hables, y le digas, este mensaje, a estos jóvenes, a mi hija también, que va a estudiar, esta carrera, va, 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 a uno, poder insertarse, en esta carrera, que los dominicanos, están ahora mismo, muchos jóvenes, incursionando, que es el comercio internacional. Bueno, mira, yo soy, un fiel ejemplo, un fiel ejemplo, de, de este nuevo, nueva apertura, hacia los mercados internacionales. Hay una demanda, extremadamente grande, para los egresados, de este tipo de carreras, como son, comercio internacional, negocios, ya que la globalización, ha tumbado las fronteras. Ya, no hay, no hay un país, donde nosotros, no podamos, mantener relaciones comerciales. Y de ahí, la necesidad, de tener profesionales, y personas capacitadas, para suplir esas necesidades. Vamos, vamos después, a hacer, una conversación, abierta, con Milton, para hablar, incluso, sobre esta carrera, para hablar, sobre estos mercados, ya fuera, de lo que es la negociación, ya, de lo que son consejos, que tiene Milton, lógicamente, con esta experiencia, este manejo que tienen, en estos mercados internacionales. Ya tenemos la confianza, ya tenemos a Ciela, en la República Dominicana, había, se había retirado, volvió, y, tenemos que mantenerla, vamos a mantenerla, dándole, lógicamente, mucho trabajo, pero mucho trabajo, para que se quede, con nosotros los dominicanos, porque, ya podemos conectarnos, en toda América, y los Estados Unidos, mis amigos, continuamos. señores, seguimos con esta producción, una producción nacional, y damos, la bienvenida, a, el artista, cantante, y comediante, Cleury Baller, Cleury, bienvenido. Buenas noches, mi gente, y gracias, por dejarme entrar, hasta su casa, y estamos aquí, para ofrecerle, un programa nítido, como cada sábado. Claro que sí, señores, tú que sabes mucho de arte, también, sin ya, que manejan, esa, esa, esa área, y tú que estás, en la composición, lógicamente, que ya, Danay, está grabando, un tema también tuyo, hay mucha gente, que ya quiere temas, de Cleury Baller, háblame un poquito, del tema del cata, el cata, tiene, ya las herramientas, para, no ser demandado, por la gente, que dice, que el tema, es de ellos. Bueno, lo de ser, lo de no ser demandado, no podemos decir, que no, porque ya lo fue, ahora bien, lo, según las informaciones, según las informaciones, él, hoy, se conoce una audiencia, se conoce una audiencia, donde él, donde él dice, asegura, que él, lea el compositor, de la canción, donde él tiene, toda la de ganar, asegura el cata, claro que sí, asegura el cata, y hay cosas, que se ven, como, como, como dice, un refrán, que caen de la mata, ponme la foto, de cata, que caen de la mata, porque, ahí está, parece que no se pudo, grabar, vamos, vamos, vamos a enfocar, enfocar la foto, el cata, ya que, va a ser para la gente, de quien estamos hablando, para que él, se caen de la mata, porque, entra más, perfecto, el cata, esa canción, tiene todo lo que es, el cata, perfectamente, esa canción, no, no aparenta ser, de otra persona, aunque lo sea, claro, no, no digo que no puede ser, puede ser de otra persona, pero, esa canción, no dice, otro autor, esa canción, te vende al cata, exacto, esa canción, aunque está como azul, el cata ahí, pero está bien, esa canción, que incluso, en su inicio, tenía el nombre, ella es loca, con su tigre, cuando pasó, a hacer dúo, con Shakira, le pusieron, ella es loca, con su tigre, ella es loca, quedó, quedó siendo el mismo título, la diferencia, fueron algunas letras, que en lugar de decir, ella es loca, con su tigre, Shakira dice a ella, yo soy loca, con mi tigre, con mi tigre, exacto, es lo mismo, es lo mismo, entonces Shakira, se ha mantenido a un lado, dice el cata, que quizás Shakira, se ha sentido ofendida, y no la podemos culpar, pero él lo que dice, es que él le va a demostrar, a Shakira, que con quien ella, estuvo trabajando, es con una persona, totalmente profesional, mira, ahora que tú tocaste, esa partecita, me gustó mucho, esa parte, me gustó, sí, me gustó mucho, esa parte, porque el cata, el cata demotró ahí, perdón, demotró ahí, mucha profesionalidad, o sea, él dijo, lo de Shakira, como acaba de decir, Cintia, ahora mismo aquí, que la Sony, le envió una carta a Shakira, donde él, le pedía, que fuera la audiencia, o sea, que se presentara, que diera la cara, porque la empresa, la empresa de la Sony, siempre fue muy responsable, y siempre estuvo, al frente del cata, ahora el cata, lo que dice es, que ella nunca apareció, pero oye lo que dice el cata, rectificando lo que dice, Cintia, que él, que ella como que se siente ofendida, por el show, por el show, pero que él le asegura, que ella, que él trabajó con un profesional, y que eso es de él, y oye lo que dice él, que como quiera, le da gracia a ella, por la oportunidad, exacto, o sea, él como quiera, se siente agradecido, si aquí ya no coge el teléfono, del cata, el cata la llama, le tranca el teléfono, porque está enojada realmente, y ahora vamos a subir ahora, porque vamos a terminar, el programa de hoy, y queremos agradecer, a la gente de, Andy, Sportback, que nos enviaron, estas boletas, las personas, que quieran estas boletas, pueden llamar al teléfono, que Nelson va a poner en pantalla, para que entrara al VIP, gratis, para ver, a Mirka, la más dura, y banda real, aquí hay, cinco boletas, las primeras, seis personas, que nos llamen, pon el teléfono, Nelson, en pantalla, por favor, que ahora sí, Mirka, está la más dura, después de esa cirugía, que le dieron, son seis, cinco boletas, las primeras, cinco personas, que nos llamen, tienen entrada especial, para el VIP, no, un trago gratis, y pueden ver a Mirka, la más dura, en, en Andy, Sportback, así es, vamos a subir, mientras, sí, mientras las personas van llamando, dicen, no podemos irnos, sin dejar, sin dejar de hablar de Iván García, el gran soberano, el gran soberano, Iván, vamos a suspender un momentito, porque tenemos, una entrevista, dámelo un corte rapidito, Iván, porque tenemos una entrevista, en que nos quedan cinco, tres minutos, para acabar el programa, tenemos que entregar, el espacio, ahí tenemos a Iván García, que dice, que no va a ser más, el papel de Duarte, donde Iván García, la mitad de su carrera, ha interpretado el papel de Duarte, en lo que es el teatro, porque lo conocemos, como un artista del teatro, cuando le tocó, hacer el papel de Duarte, en la película, inmediatamente, llegó la parte, de hacer el papel de muerto, al final, inmediatamente, culminó, Iván García, no pudo moverse, no pudo reaccionar, él dice, que no va a ser más, el papel de Duarte, porque Duarte, ya está muerto, el espíritu de Duarte, vamos a subir rápidamente, terminamos el programa, con una entrevista, a la gente delicioso, y nuestro, próximo diputado, en los alcarris, terminamos el tiempo de reina, su oro, 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 mis amigos, bienvenidos, a este gran, recorrido, que estamos haciendo, como digo, hoy de las madres, usted tiene, la oportunidad, de traer a su madre, a darse un almuerzo, a comer, a cenar, en las franquicias, número uno, en República Dominicana, que es, cubanísimo, donde usted come, comida buena, comida sana, y vamos a conversar, con un amigo nuestro, muy querido, porque yo decía, la semana pasada, que los venezolanos, y los cubanos, es lo que más se parece, al dominicano, mi hermano, ¿cómo te sientes? Todo bien, Estamos viendo, a cubanísimo, renovado, estamos viendo, a cubanísimo, con un cambio, que ha dado, en la línea gráfica, en el estilo, hablan un poquito, de este cambio, en el estilo. Bueno, nosotros ya, desde hace, alrededor de unos meses, decidimos, bueno, vamos a darle, una nueva imagen, a cubanísimo, y como ustedes pueden ver, tenemos, imágenes, en la televisión, de Cuba, para que vayan viendo, cuando están esperando aquí, para su comida, pueden ir viendo, las ofertas que tenemos, y las cosas de Cuba, para que, bueno, hay un pedacitico de Cuba, aquí en República Dominicana, hay dos locales, de cubanísimo, hablan un poquito, de estos locales, de cubanísimo, donde están ubicados, y que la gente, va a encontrar, en los locales, de cubanísimo, bueno, nosotros, desde el año pasado, se abrió un local, en Carrefour, entrando, en el Fulcor, a la derecha, ahí van a encontrar, otro cubanísimo, con todo el sabor de Cuba, ahí, con las mismas cosas, toda la oferta, misma que encontraban, antes solamente, en Bellavista Mall, ya está más cómodo ahí, y hace poco, que ya es lo nuevo, en la calle, República Colombia, en la plaza FM4, ahí también encuentran, otro cubanísimo, donde los dos tenemos, servicio delivery, tenemos toda la comida ahí, muchos platos cubanos, tenemos los tamales cubanos, la cerveza fría, lo mismo que aquí, y es una cosa nueva, que ahora, por primera vez se dice, que ustedes, en este programa, próximamente en San Bill, otro cubanísimo, con el favor de Dios. ¿Qué la gente puede encontrar? O sea, el que nunca ha venido a cubanísimo, y le dice a su esposo, llévame a comer hoy, no voy a cocinar, y llévame a comer en cubanísimo, ¿qué se puede encontrar? ¿Cuáles son los platos, combinados, naturales, frescos, que hay en cubanísimo? Bueno, aquí nosotros tenemos, todos los días, desde las 11 de la mañana, en toda la franquicia cubanísimo, hay un plato del día, ese plato del día, incluye, el arroz, la ensalada, la carne, mucha variedad de carne, muchos tipos de ensalada, seis tipos de carne, o siete tipos de carne, ensalada, pastelones, la ropa vieja como es lógico, que es una cosa típica de nosotros cubanos, el rabo encendido, una cosa que se ha ido haciendo muy famoso, y se está vendiendo muy bien, la ensalada, los moros, el moro negro, que es una cosa que tiene muy buena aceptación, para todo el mundo, el dominicano le gusta, porque viene a buscar eso. Nadie cocina igual, el sazón tiene una diferencia, hay un sabor especial, que tiene la comida cubana, que es importante, a veces tú tienes, por ejemplo, que probar, una carne, en diferentes versiones, y no saben igual las carnes, a menos que tenga, el truquito, que tiene cubanísimo, para tener el sabor, que tiene la carne, hablan un poquito, de los sazones, de las combinaciones, que hace cubanísimo, para que le quede tan rica, la comida, a esta hora. Bueno, nosotros... la comida, que tiene la muerte, y verás... ¡Ve! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre!